Este es tu programa Motivando tu Día, donde te compartiremos reflexiones, temas bíblicos, cultura, entrevistas y mucho más. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Si estás buscando alcanzar tus metas, superar tus obstáculos y convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar perfecto para ti. Así que no te pierdas Motivando tu Día a través de Neutral FM. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Motivando tu Día. Una servidora Jessica Leonardo les hace compañía como cada semana y te damos la bienvenida una vez más a este de tu programa y esperamos que también con quienes tú conoces y sabes que necesita escuchar este programa y lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, que estaremos hablando en el tema central sobre la paz, la paz, la paz que es tan importante y que no se compra con dinero. Pero hoy vamos a ver diferentes versículos que nos van a ayudar a nosotros poder tener paz en nuestro corazón y también ponerlo en práctica. Así que te invito a que con todas las personas que tú creas que se necesita, que necesitan escuchar este programa, te invito a que lo compartas con cada uno de ellos. Le diga, hey, hay una palabra de Dios para ti, así que te comparto este link para que lo veas. Así que vamos en este momento a dar inicio a este tiempo. Vamos a hacer una oración presentándole al Señor lo que vamos a hacer en este momento y vamos a pedirle a Él que sea que nos hable, que nos dirija, que nos instruya, que nosotros podamos detenernos lentamente a poder escudriñar lo que vamos a compartir en este momento y también saber de que todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra es para que nosotros nos adueñemos de ella, nos apropiemos de su palabra y la podamos creer y por igual ponerla en práctica. Así que te invito a que conmigo, si puedes, cierre tus ojos o si no, te mantengas ahí en reverencia que vamos a estar presentando al Señor este tiempo. Padre celestial, te damos la gracia por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Jehová, que la extiendes hacia nuestras vidas. La verdad que tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Mira este momento, Señor, que vamos a compartir tu palabra, que vamos a compartir, Señor, este espacio para poder llevar aliento, para poder llevar motivación, para poder llevar fortaleza a los corazones, a los hogares. Te presentamos, Señor, lo que vamos a hacer. Permite que cada corazón pueda tener receptividad, Señor, a tu palabra y que puedan ser totalmente edificados y creemos que seremos edificados porque tu palabra siempre llega justo a tiempo, Señor. Gracias por todo lo que tú has de hacer, por lo que ya estás haciendo, Señor, y porque sabemos que todo lo que tú permises de nuestras vidas es con un propósito. Y si alguien está ahí, Señor, viéndonos, Padre, es porque necesita esta palabra. Gracias, Padre, por este momento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Vamos a, entonces, a iniciar esta parte de la paz. La paz que a veces uno dice, óyeme, pero yo necesito un respiro en mi vida, necesito paz en mi vida. Y a veces decimos, wow, pero es que yo no tengo paz, es que yo no tengo paz mental, es que me siento. Muchas veces podemos escuchar y más hoy en día nos damos cuenta de que todos, todas las personas necesitamos tener paz porque a veces estamos tan acelerados, estamos con tantas cosas con nosotros que tenemos pendiente. Y a veces nos olvidamos de que es necesario tener paz en nuestro corazón, tanto con nuestros familiares como con nosotros mismos, como con nuestros allegados. Entonces, vamos a ver, a hablar como les había comentado acerca de la paz, ese sentido de armonía con nosotros mismos y con los demás. Es ese sentido, el sentido de armonía, de tú sentirte pleno, de tú sentirte tranquilo, de que a pesar de lo que esté pasando, todo va a estar bien. Mantener esa calma, esa es la paz, la armonía, de nosotros sentirnos bien, de sentirnos tranquilo, de que lo que sea lo que esté pasando, podemos decir, es pasajero. Entonces, vamos a ver diferentes versículos que nos habla a través de la paz. Y hay muchos, muchos. Es decir, que la palabra del Señor es totalmente completa. Es totalmente completa la palabra del Señor porque nos habla, nos aconseja, nos instruye, nos redargulle. De verdad que la palabra de Dios no tiene comparación. Y nosotros que tenemos el privilegio de poder leerla, de poder escucharla, tenemos que apropiarnos y ser agradecidos porque hay muchos lugares donde no se puede tener, donde no se puede leer. Y nosotros posiblemente esté en un país donde sí se pueda o puede ser que no. Pero déjame decirte, si tienes la posibilidad de poder acceder a la palabra de Dios, te invito a que le agradezcas al Señor y que la cuides con todo tu corazón y la pongamos en práctica. Porque esto es realmente medicina para todo nuestro cuerpo y refrigerio también para nuestros huesos. Vamos a leer en Juan capítulo 16, versículo 33. Este es el primer versículo que vamos a compartir en este momento. Y es el siguiente, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Wow. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, hey, si nosotros vamos y vamos a unos versículos anteriores, vemos que el mismo Jesús había, estaba hablando acerca de que él había vencido al mundo, de que iban a venir momentos, iba a llegar la hora en el que ellos iban en un momento determinado, iban a tener que ser esparcidos, los discípulos iban a tener que irse, iban a tener problemas, dificultades. Pero Jesús le decía aquí, le decía al final, estas cosas les he hablado. Les había hablado con detalle de cosas que iban a pasar, situaciones. Y él les dijo, les dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Y dice aquí, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, tendréis problemas, tendréis dificultades, pero tranquilos, tengan paz, yo he vencido al mundo. Y cualquiera diría, no, pero que, ¿cómo va a ser? ¿Pero que fue Jesús? No. Jesús también estaba como, estaba, era 100% Dios, pero también estaba 100% carne, estaba humano, era humano aquí también. Y pasó hambre, pasó problema, fue apedreado muchas veces. Muchas cosas Jesús pasó. Así como nosotros podemos pasar en algún momento determinado. Fue blasfemado, fue herido. Y Jesús dijo, señores, dijo, hijos míos, discípulos míos, yo he vencido al mundo. Si yo he vencido al mundo que he estado en carne, en carne y hueso, ustedes también pueden vencer. Y Jesús también sintió un momento, se sintió solo. Como a veces también nosotros nos sentimos solos. Pero mira lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Tengan paz. Van a tener dificultades, pero yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, ustedes también podrán. Es decir, de que las aflicciones son temporales. Las aflicciones, las situaciones que podamos atravesar, son momentáneas. Pero la paz que Dios puede producir en nosotros es eterna. Y fruto, podemos decir, y evidencia de esto, está también en otros de los versículos que yo he venido para compartirles y les he traído. Y dice aquí, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. La paz del Señor, la tranquilidad, la armonía de Jesús. Él nos la ha dejado. Él está con nosotros. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, nosotros podemos tener paz. Pero si lo dejamos, si dejamos que Él obre en nosotros y se encargue de lo que nosotros tenemos. Y vemos aquí que el Señor le dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo la da de manera pasajera. Ay, me voy, voy para tal lugar. O ay, ya conseguí dinero para resolver lo que yo tengo. Tengo paz. Pero cuando se acaba el dinero, cuando se acaba la compra, cuando no hay esto, cuando llegan los problemas de salud, entonces se va la paz. Esa es la paz que el mundo da, que es momentánea, que es pasajera. Pero Jesús da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Da una paz que es grande y que permanece para siempre si nosotros lo cuidamos. ¿Sabes por qué? Porque aquí mismo dice, Él dice que Él no da la paz como la da el mundo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Vuelvenos, aconsejenos. Dice, no, tranquilo. No te turbes. No se turbe tu corazón. Ni tenga miedo. Que en algún momento uno pueda sentir miedo. Claro, uno podría sentir miedo porque uno es humano. Pero que a pesar de que nosotros sintamos miedo, le podamos decir, Señor, Señor, yo confío en Ti. Y aunque tengo temor en este momento, yo sé que Tú eres quien es el que va a pelear por mí en esta situación, en este problema, en esta dificultad. Y quiero que me llenes de Tu paz, Señor. Y Jesucristo está dispuesto a hacerlo. Porque Él mismo nos ha dejado en Su palabra y nos ha dicho de que no tengamos miedo, que no tengamos temor. Porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, todo va a estar bien, todo va a estar tranquilo, todo va a cambiar, todo va a estar mejor. Pero también tenemos que saber que tenemos que poner de nuestra parte por igual. Buscar la manera de poder fortalecernos en el Señor, de poder nosotros también acercarnos a aquellas personas que pueden ayudarnos por igual. Siempre buscando al Señor que sea la primera opción y lo demás sea ya para poder respaldarlo. Entonces, tenemos que buscar la manera de poder escudriñar cada uno de estos versículos para que nosotros podamos cada día practicar la paz. Que seamos pacificadores. Que si alguien está pasando un momento que siente que va a explotar, nosotros podamos ser de esas personas que te dicen, tranquilo, todo va a estar bien. No te preocupes, que eso lo vamos a resolver. Ven, que te voy a ayudar. Porque hay muchas personas que necesitan paz y a veces no tienen paz y quieren quitarse al otro. Pero no dejemos que nos quiten, que nos quiten nuestra paz. Porque esa paz es muy poderosa. Y ya para ir concluyendo, hay otro versículo también que quiero compartir con ustedes, que está en Filipeses capítulo 4, versículo 4, versículos 5 y 6. Vamos a ver. Sí. Vamos a iniciar desde el versículo 5 hasta el 7. En nombre de Jesús dice, El mismo Señor dice, Miren, por nada de estén afanosos, sino que sus oraciones, sus peticiones sean conocidas delante del Señor. ¿Y cómo son conocidas? Cuando le oramos a Dios, cuando hagamos tiempo para orar, cuando hagamos tiempo para ir a la iglesia, para escudriñar su palabra. Cuando le hablamos al Señor, que Él mismo nos dice, pídeme que yo te daré. Cuando hacemos que nuestras peticiones sean conocidas, el Señor mismo es quien trae y nos llena de su paz. Y cuando también nosotros le damos gracias por igual, cuando le agradecemos al Señor. Y dice aquí, La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestra mente, vuestros pensamientos, vuestros corazones en Cristo Jesús. Porque la paz de Dios sobrepasa todo, todo entendimiento, sobrepasa toda la humanidad. Porque es la paz, la paz que es inagotable, la paz que permanece para siempre, y cuando depositamos nuestras cargas en el Señor. ¿Sabes qué? Nuestra mente recibe paz, nuestro corazón recibe paz. Muchas veces tenemos los pensamientos que nos turban, que nos hablan, nos dicen, pasa en nuestra mente muchas cosas, pero déjame decirte, es normal porque la mente es un campo de batalla, pero no podemos dejar que esos pensamientos nos agobien, sino que cuando vengan esos pensamientos, digamos, mi mente, mi mente y mi corazón le pertenece a Cristo, y yo, yo someto, mi mente y mi corazón, a la paz de Jesucristo, a la paz que sobrepasa todo entendimiento, como Dios me ha dejado en su palabra. Y el último versículo que quiero compartir con todos, y es que es un versículo que por lo general, yo me acostumbré a decirlo en la noche siempre, cuando vivía con mis padres, todo eso, mis hermanos, antes de nosotros dormir siempre hacíamos una oración, y solíamos cada uno decir un versículo bíblico, y ese era uno de los versículos bíblicos que usábamos, y yo también, yo también decía, el cual dice, en Salmos capítulo 4, versículo 8, que podemos utilizarlo también en las noches, porque a veces nosotros sentimos como que no podemos dormir, como que estamos tan atribulados, nuestra mente sigue trabajando de tantas cosas que hemos hecho durante el día, que después decimos, Señor, yo no sé cómo voy a dormir, no sé cómo voy a descansar, pero déjame decirte que este versículo es bueno para nosotros poder decirlo y meditar en él durante la noche. Dice, En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Puede que el mundo y que el momento, los pensamientos estén rondando por todos los lados, pero cuando comenzamos a repetir estas palabras y decir, Señor, en paz me acostaré, comenzamos a sentir esa paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Volvemos y lo repetimos. Cuántas veces haya que repetirlo, lo repetimos, hasta que comencemos a sentir esa paz, esa tranquilidad en nosotros. Porque solamente el Señor es quien nos hace vivir confiados. No es el hermano, no es el primo, no es el esposo, no es la tía, no es el novio, no es la novia. Es Dios quien nos hace vivir confiados, porque nuestra vida no puede depender de humano, de hombre, tiene que depender siempre del Señor. como habíamos hablado semanas atrás acerca también de la dependencia del Señor. Así que te invito a que junto conmigo elevemos una oración al Señor, y le pidamos al Señor que nos llene de su paz, que todo lo que nos atribula, todo lo que nos agobia, se vaya en el nombre de Cristo, y que nosotros podamos tener la sabiduría para poder poner en orden todo lo que pasa en nuestra vida, y podamos saber reaccionar en paz y en tranquilidad. Padre celestial, en este momento te damos la gracia por este tiempo, Señor. Mira, en este momento te presento, Dios amado, Jehová de los ejércitos, nuestras vidas, Señor. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces, Señor Jesús, las dificultades que cada persona está atravesando en este momento que me está viendo. Te pido, Señor, que sea usted que fortalezca, que levante, que nos ayude, Dios amado, a poder, Jesucristo, tener paz en nuestro corazón, a poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a poder tener paz, armonía, coinonía, con nuestros allegados, con nuestros familiares, con nuestras relaciones, Señor. Jehová, perdónanos, Padre, si hasta el día de hoy hemos sido, hemos sido incrédulos, o hemos sido, Dios mío, desobedientes a tu palabra, sabiendo que tenemos que hacer, que tenemos que buscar la manera de poder tener paz en nuestros corazones, Señor. Perdónenos, te pedimos en este momento que llene nuestra paz, nuestra mente de tu paz, nuestro corazón de tu paz, para que podamos saber reaccionar ante cualquier situación de nuestras vidas, y saber, Señor, que cada uno de estos versículos que hemos compartido, Dios amado, nos ayuden y fortalecen nuestra fe cada día más. gracias, Dios te bendiga, porque tú eres el que lleva paz en el corazón de cada uno de los que me están viendo en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, muchas gracias por estar ahí pendiente con nosotros, de estar aquí, atenta al programa, motivando tu día, y esperando en el Señor también de que tú puedas guardarlo y puedas compartir esta palabra que has recibido con aquellas personas que también lo necesitan. Será hasta la próxima semana con Dios mediante. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta luego.